El otro día mi primo me retó a jugar un juego de terror, como a mí esos juegos no me dan miedo le dije que se fuera y me dijo que no sabía que era un gallina Le dije que lo repitiera nuevamente y lo volvió a decir, a mí nadie me llama gallina, esa palabra está prohibida Le dije que se buscara el juego de terror que quisiera que yo lo pasaría Me dijo que tenía un juego tan terebroso que me pondría a llorar del miedo Yo acepté jugar su juego pero con una condición, que se quede pelón si lo paso Él dijo que sí y me contó que el juego se llamaba Amanda The Aventure Parece ser Dora la Exploradora pero en realidad es un monstruo que está atrapado en un televisor Él sabía que yo odiaba a Dora la Exploradora pero no les voy a mentir, me dio un poco de miedo Pero más rabia me da que me digan gallina Así que chicos, vamos a pasarnos ese jueguito y dejar pelón a mi primo en la cocina Se llama el primer capítulo, eh Ok Amanda The Aventure Hola, soy Amanda y yo soy Wooly Amanda, hoy vamos a hacer un pastel de manzana Mi favorito es el pastel de melón Amanda, ¿cuál es tu pastel favorito? ¿Cuál es mi pastel favorito, chico? El pastel de chocolate Amanda, eso suena delicioso, dice Amanda, hoy vamos a hacer un pastel de manzana Primero tenemos que cortar la manzana, dice ¿Sabes qué podemos usar para cortar las manzanas? ¿Qué podemos usar para cortar las manzanas? Un cuchillo, ¿no? Ahí está ¡Buen trabajo! Hey, hoy creo que Amanda deberíamos estar haciendo esto solitos, dice Es importante ser valiente cuando se está solo Mira, soy una pirata Ja, 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 risa Esta Amanda se lo quiere comer a Wooly, eh ¿Qué? Wooly, Wooly está como asustado, eh Un poco de azúcar ¿Sabe dónde guardamos el azúcar? ¿Qué? ¿Dónde guardan el azúcar? ¿En la nevera? No, inténtalo otra vez Oye, ¿dónde más puede ser? ¿Qué? Eso es que no quiere ayudar, dice ¿Dónde está el azúcar? Amigo, me quitó la nevera Ah, aquí arriba Aquí arriba tiene que estar Genial, vamos a hacer un pastel, dice Mmm, huele a manzanas y la canela Estamos solos, Wooly Precalentamos el horno a 425 Nos lo ponemos en el horno y lo dejamos 40 minutos Y nuestro pastel está listo Me están enseñando cómo hacer un pastel, literal, eh Ok, me acaban de enseñar cómo hacer un pastel que me va a servir para una reverenda caca Pero bueno A ver, pastel Me imagino que para hacer un pastel hay que poner manzanas, ¿no? ¿Cómo es esto? Ah, mira Eso es una manzana, ¿verdad? ¿No habrá manzanas regadas por ahí? Ok ¿Qué? Ah, chac En el video aquí decía Colócalo a 425 grados Ok, 425 grados Aprendiendo a cocinar gracias a Amanda, eh A ver Algo pasó mal aquí, eh 40 grados, a ver Ahora sí A ver, a ver, a ver Hay algo que no entiendo, bro ¿Por qué se convirtió en una cinta? Hola amigos, soy Amanda Y yo soy Wooly ¿Qué es lo que más te gusta de tu vecindario? Amanda, qué bien Eso me gusta En mi vecindario hay muchísimos amigos En mi amigo hay bastantes ladrones Tengo que ir a la tienda y comprarle una tarjeta ¿Sabes dónde está la tienda? Es esta, ¿no? Store Dice store Buen trabajo, dice la tienda Mi amiga me ayudó cuando estaba triste, dice ¿Qué clase de tarjeta debería? Tengo que comprarle una tarjeta No sé, ¿qué le gustará a esta? No es su cumpleaños Sería esta Genial, he encontrado la tarjeta perfecta, dice Amanda, vamos con el siguiente recado, dice Cuando amigos se portan bien, es importante darle las gracias Quiero algo especial de comer para mi amiga Yo también puedo comer comida especial, dice Wooly Para mí, dice ¿Dónde puedo comprar algo especial para comer, güey? O sea, para comer En la panadería, brother Obvio Vamos a comprar algo para comer, dice Wooly, todo huele maravilla, dice Quiero comprarle ¿Qué? Unas galletas a mi amigo Las galletas están aquí El paquete está listo para mi amiga, dice Vive muy lejos de mi caja, así que tengo que enviarlo Vamos a enviar este paquete a mi amiga ¿Se llama? Espera No me acuerdo ¿Puedes ayudarme? ¿Por qué no volvemos mañana? Dice Wooly ¿A quién tengo que mandar este paquete? ¿Puedo saber yo? Tienen que saber cómo se llama ¡Bueno trabajo! ¡Ahora podemos enviar esto a mis amigos! Hombre, esta banda ya me está dando Ya me está dando mala espina ¡Wow! Esto de cosa es Una cajita de música Espera ¿Sí? ¿Qué? Tercera cinta, vamos para allá A ver qué pasa con esta cinta, a ver Wooly Oh Hagas lo que hagas ¿Qué? Wooly está llorando ahora ¡Oh no! Wooly Ha tenido un accidente Un accidente es cuando pasa algo malo Pero no es culpa de nadie Esta banda lo quiere espunar Tarde está a jugar, lo dice Wooly, no, no ¿Dónde parece que tiene la pupa Wooly? Dice Era rodilla, chat Era rodilla, chat Era rodilla, la palabra era rodilla Ahí está Vamos a llevar a Wooly al hospital Para ver al doctor, dice Exacto, exacto, exacto Amanda, ¿en qué habitación podríamos encontrar a Wooly? El de los huesos rotos Venga, vamos a curar a Wooly Amanda, esto realmente duele No me duele mucho, dice El doctor esta vez si podemos ayudar nosotros a Wooly, dice Madre mía Máquina de rayos X Vamos para la máquina de rayos X Eso es Ahora podemos ver los huesos de Wooly Amanda lo hizo caer, Amanda fue la que lo tumbó Vamos a darle, cinta nueva Amanda Hola otra vez, soy Amanda Soy Wooly Hace un día estupendo para unirnos ¿Cuál es tu comida de picnic favorita? El chorizo No me gusta nada, dijo Wooly, ¿qué es ese olor? Nunca había olido nada igual, dice No lo sé, Wooly Tienes razón, huele muy mal Eso parece estar bien O esto que está aquí que no sé qué cosa es Uah, tienes razón, dice Este es un sandwich que está pasado, dice No, el sandwich está podrido Este tronco, ¿sabes por qué? Las cosas se pudren cuando ya no están vivas ¿Sabes qué es lo contrario de vivo? Estoy dando miedo, eh Fu Na Do Ve Muerto, dice El tronco está muerto, dice Muerto es lo contrario de vivo Buen trabajo, dice Las plantas se mueren si no tienen suficiente agua o luz Enferma, dice Eso lo sabemos todos, dice Volvemos a nuestro bonito picnic, dice Los animales también pueden morir El señor zorro está muerto y pudriéndose, dice ¿Qué crees que lo ha matado, dice? La pistola, el cuchillo o las vallas venenosas A ver, lo mató la pistola No creo que fue eso, dice El cuchillo Tan gracioso tiene que... ¿Me dijo con ti? ¿Las vallas? ¿No sería genial que pudiese... El señor zorro ¿Cómo te has muerto? Así esta trampa para osos Alá, pero qué voy a saber yo que había una trampa para osos ahí No me gusta, dice Hoy hemos visto un montón de cosas Un sábio putrefacto, un tronco putrefacto y el cuerpo putrefacto de un tontín Señor zorro Aquí no hay nada para podrido ¿Qué todo se pudre? Claro que no, Amanda No estoy preguntándote Responde a mi pregunta Amigo, esta Amanda se las trae, ¿eh? Pobre señor zorro, gente Lo-ca ¿Por qué no respondes mi pregunta? ¿Cuál pregunta? A ver, no ¿Ves? Todo va bien, dice Todo va bien Todo va bien Responde no, ok, respondí no ¡Hala! ¿Pero qué es esto? ¡No! ¡Hala! ¿Qué acaba de pasar? ¿No funaron o qué? Si tú quieres convertirte en una leyenda Usa el código ERIPLAYING en la tienda Y suscríbete para más videos diarios Activa la campanita es necesario